Críticas las ventas de carne, de res y puerco durante la cuaresma. Los fines de semana logra vender un 40% de su producto y es cuando tienen un repunte en la actividad. Las ventas están bajas, por lo mismo que ahorita estamos en cuaresma. En cuaresma se vende más el pescado, el pollo, pero la res y el puerco están por lo bajo. Toda la semana es bajo, y todo es hasta que termine la cuaresma. Agregó que año con año se padecen bajas ventas, pero este año la situación ha empeorado porque se ha mezclado con el tema de clenbuterol, que aún cuando no hay casos en el sur del estado, la gente teme consumir la carne de res y puerco. Los tablajeros temen que con el inicio de la semana mayor la situación se ponga peor, por lo que analizan la posibilidad de mecanismos para no resultar más afectados. Para Notivisión, Claudia Martín.